Música Bueno, ahora estamos comenzando este vlog Islas Mujeres, hemos llegado a Islas Mujeres en este ferry Se agarra ahí en Cancún y de Cancún son como 20 minutos Ahí está, terminal marítima de Islas Mujeres Estos son los ferries, los que los transportan Saludos a todos los amigos que nos están viendo en diferentes lugares Comenten, pero suscríbanse y a la familia Díganle que se suscriban al canal de Pilo Tejeda Uepa Para que todos los viernes a las 6 de la tarde Les llegue esa notificación de este paseo con Pilo Tejeda Hoy desde este lugar tan precioso, Islas Mujeres Vamos a compartir, vamos a conocer Les vamos a decirles a dónde ir, los conciertos Aquí va a haber un concierto muy especial Así que desde Islas Mujeres Saben quién llegó de paseo con Pilo Tejeda Si tú quieres bailar Esta canción es para ti pues Uepa Giancarlo Contigo Banda Blanca Esa mujer cuando baila se parece una culebra Ay sí, como una culebra Ay sí, como una culebra Cuando baila se menea como una vencedora Ay sí, una vencedora Ay sí, una vencedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ay sí, ritmo violento Ay sí, ritmo violento Pero pocos los que bailan Pero pocos los que bailan no están blocos y muy lentos Ay sí, blocos y muy lentos Ay sí, blocos y muy lentos ¿Están cansados? No ¿Están cansados? No ¿Qué sí están cansados? Le bigan Puma 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 Tuma Puma すbera Puma Puma Bailalo como tú quieras porque ese es un ritmo loco Ay, sí, un ritmo loco Ay, sí, un ritmo loco Como cuesta por un demente que salió del manicomio Ay, sí, el manicomio Ay, sí, el manicomio Hay que abrir el manicomio para meter ese loco Ay, sí, meterse loco Ay, sí, meterse loco Que contagie a todo el mundo por este ritmo sabroso Ay, sí, un ritmo sabroso Ay, sí, un ritmo sabroso ¿Están cansados? No ¿Están cansados? No Que sí, están cansados Júmele Júmele Queda con ustedes Banda Blanca Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan las muchachas Y demuestren, y demuestren, y demuestren, y demuestren su alegría con su almada Y esa palma para arriba Somos latinos ¡Sí! ¡Somos latinos! ¡Sí! ¡Arriba latinos! ¡Sí! ¡Somos latinos! ¡Sí! ¡Somos latinos! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Sí! ¡Uepa! ¡No, no, no, no! ¡En equipa! ¡Muy rico pero sabroso! ¡Up! 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 ¡Están cansados! ¡Ni yo tampoco! Disfrutando de Islas Mujeres, de verdad que la estamos pasando muy bien. Quiero agradecerle a la directora de cultura de acá, de Kitana Roo, Jacqueline, con todo cariño, muchas gracias por el recibimiento. Hemos disfrutado de un evento muy especial de bienvenida, aquí en Islas Mujeres. Miren, un pescadito que tengo el nombre de cómo se llama, se lo puede decir, y por qué es tan importante. Porque, me impresionó, se llama Tikichik, es un pez sierra, lo hacen como asado y todo lo demás, lo sirven grandote, ahí les vamos a mostrar la fotografía, algo muy lindo. Y compartimos también con un amigo cubano, Giancarlo, compartimos con Pera, una amiga portudeña, compartimos también con Graciela y compartimos con Rubén, uno de los mejores fotógrafos. El hermano, la vez pasada, hizo unas fotos muy especiales y esperamos que las fotos de él ahora sean el mejor en el concierto que tendremos ahora. Esto es Islas Mujeres. Impresionante, callo un rato para que ustedes puedan apreciar la belleza de este lugar. Allá se mira Cancún, al fondo se mira Cancún. Islas Mujeres está separada de Cancún por solamente 20 minutos. Pregunté por qué se llama Islas Mujeres y muy especial saber esta historia. Porque muchos vienen a Islas Mujeres, pero solo vienen a pasear, a bañar y se van al día siguiente. Pero la historia es muy importante. Se llama Islas Mujeres porque este fue un lugar donde había un asentamiento de la cultura maya. Donde las mujeres de mayas de Cancún y los demás lugares venían a tener aquí. Por eso así le llaman a esta isla. Islas Mujeres tiene una historia muy grande. Y encontraron a la diosa Ixchel, que está al final de la isla. Esto tiene una historia muy importante que vale la pena. Aquellos que estudian la cultura maya, sería bueno que vinieran aquí a Islas Mujeres y averiguaran esta parte. La diosa de acá, de la cultura maya que encontraron es Ixchel. Ixchel era la de las mujeres, la fertilidad y todo lo demás. Por eso aquí venían a tener los hijos. Las mujeres venían acá a agradecer por haber tenido hijos. Así que Islas Mujeres, esto es Islas Mujeres, su historia. Y ¿sabe dónde lo aprendió? Aquí, de paseo con Pilos de Heda, papá. ¡Huepa! Muchas gracias Pilos, te queremos entregar un reconocimiento. Así es. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Gracias a las autoridades! Así que, esta canción es para ti, ¡huepa! ¡Huepa! ¡Dale! ¡Huepa, hupe, hupe, hupe! Sí, sí, la mochaquita baila y goza siempre así Ella quiere salir, si no la dejan ir Su amor me espera aquí, quiere ir a bailar Sí, sí, la mochaquita baila y goza siempre así Sí, 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 la muchachita baila y goza siempre así Por culpa de este fúe Y ahora quiere volver ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Y arriba oscura! Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, gallo Las muchachitas quieren ya volver Quieren volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, gallo Las muchachitas quieren ya volver ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huevelo, muévelo, muévelo! ¡Huepa! Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, gallo La muchachita quiere ya volver Quieren volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, gallo La muchachita quiere ya volver ¡Huepa! ¡Huepa! Y si ella quiere, quiere ya volver Quieren volver La muchachita quiere ya volver ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Huepa! ¡Rito, mami! ¡Hue, hu, hu, hu! Muévelo muchachita, muévelo Subo, 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 subo Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Rikidiki La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Quiere volver Si, si, volver con él Si, si, quiere volver Si, si, volver con él ¡Uepa! ¡Sacúdete! 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 ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo La muchachita La muchachita baila y goza Siempre así ¡Sacúdete! La muchachita baila y goza Siempre así ¡Sacúdete! Quiere volver Quiere volver Si, si, volver con él Si, si, quiere volver Si, si, volver con él ¡Uepa! Este es de Islas Mujeres ¡Para todo el mundo! Islas Mujeres es espectacular El recorrido que hemos hecho Los lugares que hemos visitado El ferry Ver desde aquí Cancún Es espectacular La arena blanca Pero es una arena tan diferente A la que se mira allá en Honduras La gente muy amable Pero lo importante de Islas Mujeres No solo es en los hoteles La arena, la playa Es la historia Porque Lo bonito de ir a un lugar Es conocer su historia Y aquí Hay una historia Muy importante Que deberían de venir a conocer Todos ustedes Miren ustedes acá En la playa Como están el montón de sombrillas La gente En sus sillas Compartiendo Es bonito Los ceviches Son muy buenos El pescado muy bueno Pero en Honduras Tenemos muy buenos pescados Y muy buen ceviche El ceviche de pescado Es riquísimo Islas Mujeres Compartiendo Mira Vamos a ver El colorido del agua Aquí Saludos a la gente de Trujillo A los amigos de Tornadés A los hermanos Arriola Que les parece Este es Una belleza Una belleza Una belleza Que queremos compartir con ustedes De paseo con Pilo Tejeda Todos los viernes A través De este video Que vamos a hacer Y saludar Especialmente A nuestra amiga Jacqueline La directora de turismo De acá De cultura De cultura Aquí en Quintana Roo Quien Próximamente nos estará visitando Junto con un amigo cubano Y es un amigo Giancarlo Que él hace Ilustración gráfica Le llaman Así que imagínense Esto Todo esto lo hemos venido A disfrutar Aquí En este lugar Islas Mujeres Que yo creía que solo era Porque no iba a llegar Y iba a haber puras mujeres No Es un lugar turístico Donde es cierto Hay mujeres lindas Y todo lo demás Pero hay una historia Hay una historia Que es muy importante De la cultura maya De la diosa Ixchel Todas las mujeres venían acá A rendirle culto A Ixchel Entonces Por eso se le llama Islas Mujeres Y está cumpliendo 172 años Si ustedes recuerdan Y miraron el blog De Cancún Cancún Son 50 años Los que tiene Desde su fundación Y esta isla Islas Mujeres Está cumpliendo Hoy que va a estar en concierto 172 años De historia Pero mucha gente Solo viene a bañar A comer Y se regresa para Cancún Este es un lugar Para venir a quedarse Un día o dos Así que desde acá Un honor saludarles Y decirles ¿Saben quién llegó? ¡Huepa! 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 A.e. Aurora! A.e., Aurora! Bainemos, cantemos juntos con sus tamboras! Bainemos, cantemos juntos con sus tamboras A.e., Aurora! Bainemos, cantemos juntos con tu tambora Ae, aurora Ceniceta a la mañana, que bella aurora Ae, aurora Ceniceta a la mañana, que bella aurora Muévelo, muévelo, muévelo Sacúlete Muévelo 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 Continuamos aquí en Islas Mujeres, mire, esta es la planada donde voy a hacer la presentación esta noche aquí en Islas Mujeres. Al fondo la iglesia de acá, un lugar muy bonito, el escenario para los actos culturales, protocolarios, Islas Mujeres, cuidar a la gente, ese es el lema de acá. Y luego tenemos para este sector pues puras ventas, pero para este lado de acá va a ser el escenario, el escenario donde vamos a estar haciendo la presentación hoy en la noche. Un escenario espectacular, grandísimo, alto, con buen audio, o sea este es full mickey, aquí tiene todo, buena estructura, buen escenario, el audio que lo están subiendo ya. Bueno, y todo lo que va a haber esta noche, van a ver las imágenes que les vamos a presentar porque no solo es venir y enseñar un escenario, sino que es venir a enseñar el escenario para enseñar a la gente que asistió a tu concierto. Y eso es lo que queremos hacer, ¿para qué? Para mostrarle a todos los artistas allá de Honduras lo que se anda haciendo a nivel internacional, abriendo puertas, pero para bien, para mejor, no para ir a votar plazas. Como se está haciendo ahorita mismo en Europa, que se están botando las plazas completamente. Aquí la plaza se está abriendo muy bien en México a través de la compañía, la productora Ladra. Así que ya saben, hoy vamos a estar acá, ustedes van a ver toda la producción, van a ver toda la cantidad de gente que va a estar acá presente, aquí en Islas Mujeres, celebrando los 172 años de fundación de esta isla. Ya anteriormente estuvimos en el aniversario, el carnaval, perdón, de allá de Cozumel, llenazo total. Agradezco también a las personas, a la municipalidad allá que me hicieron un reconocimiento, pero hoy vamos a estar aquí en Islas Mujeres, frente a Cancún, a 20 minutos de Cancún, en una noche espectacular, donde va a estar la... En Honduras sería la alcaldesa, pero aquí sería la presidenta municipal, entonces queremos saludarla a ella, saludar también a la directora de Cultura, la amiga Jacqueline, y a todas las personas que están involucradas en este evento. Un evento muy especial, como les digo, les mostramos el escenario ahorita, pero les vamos a mostrar también la cantidad de gente que llega a nuestros conciertos bailables. Saludos Honduras, saludos a todos ustedes desde Islas Mujeres, que disfruten, y recuerden, siempre van a salir de paseo con Pilo Tejeda. Siempre escríbanos, siempre suscríbanse a la página ahí en YouTube, Pilo Tejeda Huepa, para que todos los viernes a las 6 de la tarde le caiga un blog nuevo, de todos los lugares, ya sea de Honduras o de los lugares donde salgo a hacer presentaciones, próximamente desde España, próximamente también desde el concierto con Toño Rosario, Santa Rosa de Copán, o sea, hay mucho que mostrarles. Seguimos para adelante, porque para atrás ni para agarrar impulso. Viva Honduras, desde la Isla Mujeres, aquí en México. Huepa. Bueno, vamos a seguir bailando, esta canción es para ti, Sopa de Caracol. ¡Hasta la Isla Mujeres, aquí en México. Huatabinegi, con su, huatabinegi, guanaca. Huatabinegi, con su, huatabinegi, guanaca. Si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. Huatanegi, con su, huipa, di, yupi, pati. Lulibami, guanaca. Yuppé, yuppé. Huatanegi, con su, huipa, di, yupi, pati. Lulibami, guanaca. Con la cintura, con la cadena, con su, huipa, di, yupi. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar. Sopa de Caracol. ¡Eh! Huatanegi, con su. ¡Eh! Lulibami, guanaca. ¡Yupi! Sube, chiquilla, sube, sube, sube. ¡Eh! 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 Huatanegi, con su, huipa, di, yupi, pati. Lulibami, guanaca. Yuppé, yuppé. Huatanegi, con su. Lulibami, guanaca. Huatanegi, con su. Huatanegi, guanaca. Huatanegi, guanaca. México quiere bailar. Sopa de Caracol. ¡Eh! Huatanegi, con su. Lulibami, guanaca. ¡Lulibami, guanaca! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!